esta noche donde vemos inmediatamente ya el ingreso del mismo Pantera de Occidente hacia rumbo a la Arena Guadalajara, una empresa llamada LJD que una vez más abre sus puertas para cada aficionado que se acercan a la Arena Guadalajara y tenemos un homenaje a nuestros muertos y así es como llega pues el mismo Pantera de Occidente que ya está arribando aquí pues a la Arena Guadalajara y vamos a ver inmediatamente pues que va a pasar ahora si por parte de este elenco que estamos viendo en esta noche y vamos a ver ahora si el siguiente en ingresar, el siguiente en ingresar al parecer pues ahora si esta es una lucha llamada Bull Terimals, nada más y menos es por la copa del Interra Verde señor y aquí está llegando el mismo Kyoga, está llegando el mismo Kyoga arribando a la Arena Guadalajara, va a ser una lucha triple amenaza y así es como llega pues el mismo Kyoga a esta Arena Guadalajara así es como lo recibe el mismo público de esta arena y recordar que este luchador viene directamente desde Patitelán Jalisco, recordar que lo hemos visto pues en promociones García y falta otro oponente por ingresar en esta noche y vamos a ver inmediatamente ahora si al siguiente en ingresar este hombre nada más y menos es otro que pertenece a la empresa de promociones García y así es como llega inmediatamente por acá y este hombre es el mismo Rey Vikingo, Rey Vikingo llegando a la Arena Guadalajara con una vestimenta muy peculiar, una vestimenta que pues al parecer pues ahora si viene pues el día de muerto y representativo ahora si para que todo el público pues sea testigo de lo que está viendo y vean que pues la representación de pues el día de muerto es muy significativo para pues el público de aquí de la Arena Guadalajara y pues también toda la República Mexicana gracias por acompañarnos a través de lucha libre seleconce y así es como va llegando el mismo Rey Vikingo tratando de llevar pues ahora si pues la tradición la tradición pues lo que es ahora si hoy en día la tradición aquí en Guadalajara y en todas sus ciudades y así es como el público lo recibe al mismo Rey Vikingo en esta noche vamos a escuchar inmediatamente la presentación de esta noche vamos a escuchar inmediatamente la presentación de esta noche en la segunda esquina y así iniciamos después de alguna presentación por parte del Turi Junior vamos a ver como el mismo rey vikingo está tratando de pues traer ahora si una alianza junto con el mismo Hyoga para hacer estrangulación con el mismo pantera occidente y vemos ahora si que pues el mismo rey vikingo no se quiere poner la cadena el hombre dice que está a gusto así con esa cadena se la quiere poner al Turi Junior por favor como que al Turi Junior se la quiere poner la cadena y parece que Turi Junior dice que no, dice que no que se lo tiene que poner pues esa, pues la cadena porque es una lucha de Bull Terry Mash una lucha encadenado pero vamos a ver inmediatamente pues por acá ahora si que han puesto ahora si pues estos hombres que se tengan que establecer pues una lucha triangular en una lucha Bull Terry Mash y vamos a ver pues quien va a ser el ganador pues de esta copa de linterna verde señor donde vemos inmediatamente pues el mismo Hyoga pues como sigue golpeando por allá pues al mismo pantera de occidente rey vikingo hace lo mismo la estrangulación entre las mismas cuerdas vemos el apoyo al público haciendo pantera occidente que es el luchador de caza mientras tanto vemos que pantera occidente pues ya se encuentra en malas condiciones no lo dejan respirar por parte de estos luchadores que pertenecen pues a Tepatetlán Jalisco la patada directamente en el estómago por parte de rey vikingo y parece que están dando indicaciones que pues esta lucha debe terminar tocando las cuatro esquinas las cuatro esquinas es de culminar la lucha y se va a destinar al ganador de esta noche y el ganador por supuestamente por la copa de linterna verde señor y vamos inmediatamente ahora si a ver como pues el mismo rey vikingo esta tomando la ventaja lo trata de llevar de costa de costa a costa esquina a esquina y vamos a ver inmediatamente como los requetazos del mismo Hyoga al mismo rey vikingo lo trata de llevar inmediatamente por allá castigando el mismo Hyoga toma la ventaja el primer esquinero toma el segundo del esquinero y parece que está buscando y parece que viene rey vikingo con esa tremenda lanza castigando pues al mismo Hyoga parece que la alianza se ha acabado por parte de ellos y lo va a tratar de llevar resorteo entre las cuerdas lo va a tratar de llevar resorteo entre las cuerdas amenaza con ese lazo el mismo pantero occidente trata de escapar y lo trata de llevar ahí con un cabezazo pues al mismo rey vikingo y el mismo Hyoga parece que pues ahora ha sido una lucha muy complicada por parte de ellos para que esta lucha pues se pueda llevar a cabo la culminación de esta lucha no soy mía marín de los deseos y ni de los horóscopos pero yo pienso que va a ganar el mismo pantera occidente es mi ídolo el mismo pantera occidente debe de ganar pues esta noche como yo lo estoy mencionando y vamos a ver ahora si como el público pues sigue gritando pantera pantera el mismo rey vikingo con esa patada que lo acaba de llevar directamente pues a pantera occidente y mientras tanto Hyoga vuelve a tomar la ventaja el castigo con esas tremendas pinzas por parte del mismo rey vikingo Hyoga búscala pues ahora si el último esquinero no lo permiten agarrarlo parece que el mismo rey vikingo pues se percataba de la situación pues de lo que estaba sucediendo busca el primer esquinero ahora si busca el segundo con la cabeza el hombre se pone pues muy objetivo pero hasta le han jalado los pies como si fuera película de terror y viene pantera occidente vuelve a buscar dos parece que pantera occidente será el ganador tres y el cuarto pantera es detenido porque no puede llegar pues ahora si pues en esta lucha y mientras tanto vamos a ver pues como pues ahora si estos hombres están tratando de poner con esas patadas en cascada el mismo rey vikingo trata de de impresionar a su oponente y mientras tanto pues vamos a ver inmediatamente por allá pues ahora si como pues el mismo rey vikingo trata de de estrangular por allá pues al mismo pantera occidente no le permite pues reingresar en esta lucha le dice que no le dice que no y mientras tanto pues por allá le está dando un poquito pues de su cucharada diciéndole que pues va a tener que pagar los platos rotos y al parecer pues ahora si se detiene y a los jalones por parte pues del mismo Hyoga que dice a donde vas a donde vamos a parar porque esto no va a parar pues de esta manera y pues vamos a ver inmediatamente ahora si pues como lo trata de llevar al sorteo tras cuerda amenaza con ese lazo y mientras tanto pues vemos como pues ahora si sigue golpeando duramente por allá y vemos ahora si pues del esquinero que va a ganar pantera y a jalones lo tratan de regresar al mismo cuadrilátero y vamos a ver inmediatamente que ahora si pues no se deja cada quien tratan de que esto pues no termine pues de esta manera y vamos a ver que el público pues sigue en apoyo del mismo pantera pantera de accidente que le siguen gritando por allá una y otra vez y al parecer vemos que el rey vikingo salta con esa plancha trata de culminar pero recordar que son los cuatro esquineros tienen que ser los cuatro esquineros y parece que también a Hyoga pues le trata de tocar por allá los golpes duramente y ambos cuerpos tirados rey vikingo es el que pues va a tomar la recuperación sobre esta lucha y vemos como el mismo rey vikingo ahora si también le hace lo mismo le tratan de culminar lo mismo y recordarle que la próxima semana tenemos un homenaje pues a la señora María Teresa aquí en la arena guagajara asistan a los eventos de la arena guagajara grandes eventos se acercan y vamos a ver inmediatamente como pues el mismo Hyoga sigue estrangulando duramente pues al mismo pantera occidente pues no lo deja respirar no lo deja respirar y Hyoga pues sigue golpeando duramente por allá pues al mismo rey vikingo parece que rey vikingo está pagando los platos rotos por lo que pasó allá en promociones García y vamos a ver como pues el mismo Hyoga trata de una vez más pues dale pisotón y pisotón asegurando la victoria pues cada uno de sus oponentes pues de esta noche y vemos que ahora si Hyoga trata de llevar y parece que rey vikingo lo trata de pues de sorprender lo trata de sorprender que le dice que no pero viene con esa patadita que lo trata de llevar por allá y mientras tanto vemos por allá pues el mismo pantera occidente tratando de recuperarse en buscar ahora si la salida de cada esquinero y parece que también pues lo han perjudicado en salir pues en esta lucha y vamos a ver inmediatamente pues cada quien pues está tratando de recuperarse incorporarse en esta lucha y vamos a ver ahora si pues las patadas ahora si del mismo pantera occidente hacia el mismo rey vikingo vamos a ver inmediatamente pues ahora si como pues el mismo rey vikingo tratando de estrangular lo están estrangulando no hay nadie que lo salve un saludo para sergio cruz que nos está viendo saludos excelente transmisión y un saludo a la familia cruz los vemos pronto en cuantitlan estado de méxico un gran saludo para sergio cruz que nos está viendo a través de lucha libre selegonce resorte en transcuerde lo trata de amenazar busca ahora si pues ese lazo no lo consigue pantera lo trata de descubrirse con ese lazo y vamos a ver inmediatamente por allá pues el mismo pantera occidente que está tratando de tratar de escapar del lazo del mismo rey vikingo lo azota hasta la misma lona el mismo rey vikingo busca ahora si uno y el mismo esquinero busca el dos y va a buscar ahora si pues el tercer esquinero busca ahora si la patada para que se entretenga muy cerca de la victoria el mismo pantera occidente se acercó la victoria y el mismo pantera occidente pues esta noche se ha escabullido en buscar pues la victoria de esta noche el mismo rufián de oro se lo declama que ahora si pues el ganador es el mismo pantera de occidente en esta noche de Bull Terry Mash y que va a recibir inmediatamente pues ahora si pues el trofeo que se debe de merecer pues este hombre el mismo comisionado de box y lucha el mismo Chucho García le entrega pues esa copa dedicadamente homenajeado al mismo linterna verde señor y así es como pues la gran celebración pues de esta noche y al mismo rufián de oro pues ahora si pues le esta dando la victoria y oye y esto no para no esta parando el mismo Hyoga en amenaza y esto no se queda aquí vikingo el 15 de diciembre nos vemos las caras en Tepa perro hola que tal amigos les habla su amiga Reina Obscura y el motivo de este video es súper sencillo es para invitar a toda mi raza de Guadalajara a que si tienen oportunidad de venir al asadero afuera de la arena que de él no dejen pasar esa oportunidad ya saben está riquísimo acá prueba de que hola que tal amigos les habla su amiga Reina Obscura y el motivo de este video es súper sencillo es para invitar a toda mi raza de Guadalajara a que si tienen oportunidad de venir al asadero afuera de la arena que de él no dejen pasar esa oportunidad ya saben está riquísimo acá prueba de que cenamos en el mejor lugar me agarraron venganse al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa como su amigo Tonina Jackson pídanla la súper tonina más de 700 gramos de carne y de puro sabor en el asadero a un lado de la arena que le disfrútala habla el Caníbal Junior directamente de la cafetería más famosa de México como dice el dicho para invitarlos a donde hermanito aquí venganse al asadero hermano Sebastián Allende número 71 afuera de la arena GDL ahí está para que vengan y disfruten de unos ricos tacos unas ricas hamburguesas los invita el actor Caníbal Junior directamente de como dice el dicho culala hay que transitar la bandita les habla Samuel Golden Silver solo para invitarlos a que coman al mejor restaurante el asadero a un costado de la arena GDL y fíjense esta gringa la pueden pedir como Golden Silver esta hermosa gringa que está haciendo el asadero no te lo puedes perder un nervioso gourmet solo para ti porque los luchadores comen ahí que tal amigos habla Rayman el hijo del rayo de Jalisco solo para invitarlos a este buen restaurante que se llama el asadero cabrones aquí hay de todo delirios turinas Jackson hay de todo y lo principal es la Rayman la hamburguesa Rayman cabrón la número uno que hay y la más llenona de este mundo no se les olvide el asadero afuera de la GDLL que tal esa banda les habla su amigo el referee que siempre hay que hablar su amigo la hipócrita y que más para invitarlos que se vengan al asadero a un lado de la NGDL vienen nomás hamburguesas taquitos y no dejen de pedir el hot dog de la hipócrita doble salchicha no hombre así nomás es mentira porque yo no estoy así pero ¿saben qué? déjense venir el asadero lo mejor que pueda haber después de la lucha déjense cenar su amigo la hipócrita es lo mejor del mundo mundial y ¿saben qué? se acabó hoy vemos que esta noche el parecer pues te lleva a la derrota por culpa del mío rey vikingo ¿no? así es vikingo prepárate porque este 15 de diciembre te vas a quedar sin cabellera perro ya me he visto que esto se ha visto pues esta rivalidad desde tiempos atrás ahí en Tepatitlá ¿no? así es te metiste conmigo vikingo no no tuviste que haberte metido porque yo voy a resucitar los demonios del infierno perro agradecemos tus palabras para Lucha Libre Selegonce gracias hola ¿qué tal? ya puedes ser miembro de Lucha Libre Selegonce es muy fácil y sencillo ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse pícale ahí elige el paquete que más te guste ingresa tu método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito crédito o Paypal pícale al botón de comprar y listo ya eres miembro de Lucha Libre Selegonce pero a ver mijos espera explícame porque hay dos paquetes explícame bien por favor no te preocupes yo te explico tenemos dos paquetes uno diferente al otro la membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo la membresía deluxe disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos acceso anticipados a videos nuevos transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial así que ya lo sabes sé parte del canal de Selegonce Lucha Libre olvidar como tú mencionas ahora sí que traes una rival con yoga y se incorpora esta noche uno de casa ahora sí que Pantera de Occidente un combate bastante interesante como tú mencionas en diciembre que le espera a ese rival que tú acabas de mencionar estamos hablando de yoga saben que va a estar difícil pero voy a dar lo mejor de mí para que el hilo de Tepa yoga quede humillado lo voy a dejar más pelón de lo que está nos vemos este 15 de diciembre vikingo los invita ya escuchamos ahora sí que para Lucha Libre Selegonce ¡Gracias! hola qué tal ya puedes ser miembro de Lucha Libre Selegonce es muy fácil y sencillo ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse pícale ahí elige el paquete que más te guste ingresa tu método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito crédito o Paypal pícale al botón de comprar y listo ya eres miembro de Lucha Libre Selegonce pero a ver mi José espera explícame porque hay dos paquetes explícame bien por favor no te preocupes yo te explico tenemos dos paquetes uno diferente al otro la membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo la membresía deluxe disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos acceso anticipados a videos nuevos transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial así que ya lo sabes sé parte del canal de Selegonce lucha libre lo mejor del pantera de occidente y para muestra este trofeo este trofeo se queda aquí en la arena GDL aquí con el pantera de occidente ahora sí como todo un profesional como todo un profesional como lo que inculcó nuestro profesor el gallo y cumpla tenemos que defender la casa tenemos que defender la arena GDL pero si no aquí estamos los alumnos del gallo son de retos no nos rajamos y no solamente está él también le tengo una parte ahí guardada al samurái y al tiburón así que si están viendo esto voy por ustedes quiero esas máscaras esas máscaras van a estar en mi vitrina quiero demostrar que soy el mejor alumno del gallo ahora sí como tú mencionas una gran escuela un 2024 que ha tenido retos ganando esta noche esta copa pero ya a nada a nada de finalizar este año ¿cómo le gustaría cerrar la pantera de occidente este año y qué se aproximaría el año siguiente si Dios permite? pues mira me quedé con la espinita con estos de Tepa creo que están diciendo que van a tener un evento en diciembre a lo mejor tengo la posibilidad les doy la sorpresa y los acompaño allá y en vez de hacer una lucha de máscaras hacemos otra vez un trío y a ver quién sale ganando para sacarme su espinita claro les gané esta vez pero me interesan esas máscaras me interesa demostrar que soy el número uno ahora sí que ya escuchamos las palabras muchas gracias bandera de occidente para la lucha libre CL11 gracias y siguen esta página siguen a CL11 su amigo Pantera de Occidente los invita gracias Gracias.